Hola pues, muy bien, que bueno que están aquí otra vez con nosotros, me quedé pasmado, según yo ya tenía todo el pinche rollo bien preparado y todo. Este es como el programa del segundo aniversario de La Mosca a Brigitte y bueno pues, parece increíble que lleguemos dos años diciendo estupideces, sin medida y sin control. Sin que nos censure gobernación. Exactamente, es que ya tenemos a gobernación de nuestro lado, el caballero que ahora trabaja. Bueno, si ven también que este escenario está un poco mamizcle, ahorita es que más bien no era para nosotros sino que nos va a acompañar hoy Miguel y Thor, echanse unas rolitas, bien chido, buena onda. Bueno, es que tú ya habías comentado en ocasiones anteriores que en el caso de las personas que habían estado con nosotros acompañándonos el primer año, pues estuvieron con nosotros en el festejo del primer año, ¿no? Y una de las primeras personas que estuvo con nosotros fue el buen Thor, nos hizo el gran favor hoy junto con Miguel de querer participar en esto, ¿no? Sin saber cómo nos va a ir, ¿no? Ya sabes, no tenemos preparado nada, pero pues apelamos a la caridad musical de nuestros invitados. De ellos, más bien no vale que eso y como siempre lo que nos salva… ¡Graciamos de la gente! Exactamente, son los invitados y además, pues también está chido reconocer que estamos en Obra Negra, ¿no? Gracias, gracias a Daniel que está aquí, que muy, muy, muy amablemente nos ha prestado su escenario y todo, mira, y luces, y nombre, ¿no? Esperamos que dependiendo de cómo nos vaya, no sea la última vez, ¿no? Ya Muy bien, qué buena onda, pues este, de todos modos, ya para completar el comercial, ahí busquen la página de Obra Negra, es un espacio nuevo que se está abriendo, un espacio para las artes, tanto escénicas como visuales, y este, pues está chido, ¿no? Que se creen nuevos espacios independientes y autogestidos. Claro. Fíjate que estaba yo pensando, ¿sabes qué? Que parece ser que, este, el propietario de Obra Negra, este, no, no está planeando participar directamente en el programa de hoy, pero pues a lo mejor al rato lo podamos convencer, ¿no? Bueno, a ver si se convence, también este, nos van a acompañar los amigos de Regordet Cabaret, porque van a iniciar temporada próximamente el día del amor y la amistad, nada mejor que venir con tu pareja a gozar de una buena función de teatro, ¿verdad? Pero bueno, ya para que yo no vaya a decir alguna cosa impropia, inadecuada. Como es tu costumbre. Como es mi costumbre, y además equívoca por completo, este, mejor algún ratito más que ellos suban acá y nos digan qué onda, ¿no? Al rato, durante el transcurso del programa, yo creo que vamos a ir diciendo, el domicilio de Obra Negra y bueno, la cartelera que pueda haber próximamente y pues todo lo conducente. Exactamente, muy bien dicho. Bueno, yo tengo preparado un discurso, nada más cierto, este, también en un rato vamos a platicar con Miguel, porque Miguel lo agarramos para el equipo recién desembarcado, ¿no? De España, yo recuerdo muy bien que lo primero que, las primeras cosas que hizo el México fue ir a tocar con nosotros cuando era todavía solo programa de radio y este, que Cheo insistía, no sé si fue Cheo o fue Torque, nos decían, no, debían de hacerlo en video, ¿no? Pero pues ya sabes que... Y se arrepintió, ¿no? El primer programa que había. Se arrepintió, sí, dijo, ya no vuelvo a ir, claro. Después de dos años convencimos a Torque regresar, ¿cuál quiere decir que ya se le bajó el coraje de aquella ocasión? Llegó bien crudo a grabar, pero quedó chido el programa, ¿no? Estaba muy bien, fue de los mejores programas. Exactamente, y este, bueno, pues en aquel entonces solo era como radio por internet y solo teníamos un micrófono y... Ahí está todavía. Y todavía ahí está, ahí está un micrófono que le agregamos un cable de bocina. De plancha. De plancha, sí, con eso lo conectábamos y con eso funcionaba y una compu, no era todo nuestro equipo. Sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, pero ahora, este, como ya nos dio para rentar, gracias a... Gracias a Dios. Este, pues ya se puede. Te van a correr. Te van a correr, sí, es cierto. Bueno, este, nosotros vamos a, de algún modo, ver cómo salimos de escena y empezamos a acomodar todo para que... Pues de una vez Miguel empiece a tocar, ¿no? Claro, sí. Porque si no, este, sindicato... Lo que importa es el programa. Ya ves que los sindicatos como son y el de música es el de los superpeoresitos, el campo. Entonces, este, pues en un momento vemos cómo le hacemos, en lo que Miguel acomoda la cámara y entonces nosotros acomodamos los micros y todo, ¿no? ¿Quieres decir una bonita palabra? No. ¿No? Nada. Bueno, pues también estamos esperando a Javier Ahumada que... Ah, bueno, sí. A ver si... Hace tres caguamas, creo que ya venía para acá. ¿Lo estás transmitiendo en vivo? No. Ah, no. Para no quemar. Pero ahorita le mando un mensaje. Mándale un mensaje. Igual. Bueno, toda la gente que nos escuche y que nos vea después puede venir al programa, ¿no? Ya ha pasado. O para el otro. O para el otro año. No, pero nosotros dejamos la invitación ahí abierta y el que no quiso venir es porque... No, tengo saturado el correo aquí. Sí, de plano. Sí. A ver, enséñale a la cámara de WhatsApp. Saturado. Está estrenando y por eso ya ahora ya nos quiere... A la menor provocación lo saca, ¿no? ¿Qué pasó? Yo sí te... ¿Qué pasó, May? ¿Qué pasó, May? A las tres caguamas... Córtale ya, güey. Le empiezas a carcar, cabrón. Y de eso sí hay constancia, ¿no? Te van a hacer que te corran, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay peores que va de... Ya me callo. Sobre después, salud. Y este... No, yo no tomo. No te tomo. No, pero la manzanita que tienes ahí era para celebrar. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas el pastel, cabrón? No, 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 no. No te dije. Bueno, entonces sube ahorita, Miguel, y a ver cómo... ¿Cómo va progresando esto, claro? ¿Cómo hacemos el cambio? Estamos un poco fríos todavía porque... Pues llevo un medio vaso de suelo y eso pues no, no, no. Y yo no tomo, ¿no? Y tú no tomas, pues está cabrón, ¿no? Pero bueno, pues órale, que ya me estoy asando aquí con putas luces. ¿Eh? Bueno, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿No? Ahí estamos. Chido, anda. Pues estamos en el rollo de cultura errante. Y pues buena onda, yo soy Miguel Malsón. Vamos a echarnos esta rolita. Y el colchón es grande. Grande como mi soledad, la ciudad pequeña, dime dónde de buscar, ya está agrón el cielo. Está oscuro el callejón, y la luna podrá brillar, iluminando mi emoción, pero no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te estoy esperando para la noche atrapar, pero no. ¿Dónde andas? Yo me siento abrumado, hambriento y con esta ansieta. Y hasta el tiempo se ha cansado de esta absurda situación. Yo quisiera que sea el viento, y el que traiga aires de solución. Y seguiré declarando, oh, aquí mismo el mismo son. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy, pero no. ¿Dónde estás? Te estoy esperando para la noche atrapar, pero no. ¿Dónde andas? Yo me siento abrumado, hambriento y con esta ansieta. Pero no. ¿Dónde estás? Te estoy esperando para la noche atrapar, pero no. ¿Dónde andas? Yo me siento abrumado, hambriento y con esta ansiedad. Y te estoy esperando para la noche atrapar. Yo me siento abrumado, hambriento y con esta ansiedad. Chido, banda. Yo me siento abrumado, hambriento y con esta ansiedad. Yo me siento abrumado, hambriento y con esta ansiedad. Yo me siento abrumado, hambriento y con esta ansiedad. Yo me siento abrumado, hambriento y con esta ansiedad. Yo me siento abrumado, hambriento y con esta ansiedad. Yo me siento abrumado, hambriento y con esta ansiedad. Yo me siento abrumado, hambriento y con esta ansiedad. Yo me siento abrumado, hambriento y con esta ansiedad. Ya no me siento en aquel lugar donde yo nací Y ahora pienso, miro a mi lado, no te reconocí Las cosas marchan según lo dicta aquel político Ladrón, cabrón A él no le importa, a la gente él gana Gana mogollón Y es así Y es un gran señor Y el que dicta la vida Y es el gran dictador Y al que no le alcanza el tiempo Para más corrupción Y él queda pan y circo Y se siente un vencedor Ya no más no te quiero yo volver a ver El dolor es tan fuerte que no quiero ser Otro más que se arriesga para no volver y ver Tu cara corrompida por última vez Por más que quieras agotarnos Por más que quieras hacernos caer Todos unimos nuestras manos Y nuestra fuerza vas a conocer Por más que intentes doblegarnos Usando fuerza paramilitar Todos unidos reaccionamos Y nuestras voces vas a escuchar Y nuestras voces vas a escuchar Ya no más no te quiero yo volver a ver El dolor es tan fuerte que no quiero ser Otro más que se arriesga para no volver y ver Tu cara corrompida por última vez Chido banda Muchas gracias Chido banda Ya de plano pertenezco también a este rollo Por ahí viene el Arturo Creo que en rol Un privilegio más bien Miguel nos conocemos desde hace añísimos La última vez no sé dónde lo dejé Pero más bien el honor es para nosotros Afortunadamente cuando venimos Regresamos de allá de España Tuviste a bien No recuerdo exactamente cómo fue Cómo se dio el momento De que nos volviéramos a reunir Pero lo celebro cada programa que tenemos Porque aparte de que Nos musicalizas Funcionaciones y todo Aparte es un talentazo Entonces este Creo que nunca hemos tenido la posibilidad de platicar bien Cómo te fue allá por España Creo que es el momento Aprovechando que estamos cumpliendo los dos años Con la Mosca Abregid Pues si estaría chido que platicaras Cómo te fue por allá Dónde estuviste viviendo Y qué de Jalapa De la música de Jalapa Sonó por allá Pues Pues yo creo que ese rollo de la música Yo creo que es antes O sea me llevé un montón de cosas de aquí De hecho pues me fui viajando De hecho esto es un poco Un parteaguas O sea la jarana representa un poco el tiempo en el que me fui Me llevé una jarana Porque siempre te la hacen de todos De llevarte una guitarra en el avión Pero resulta que hoy voy a estrenar esta guitarra veracruzana Sí Ah Qué buena banda El ánimo en pena que le llaman Este Que acabo de estrenar del mismo laudero Que es el Daniel Que conocemos a Daniel a todos Ah de hecho hay un programa con Daniel Hay un programa con Daniel de radio Todavía no aparecía Yo me acuerdo que cuando llegué Fue justo que estaba tocando María Moctezuma Ah claro Y a partir de eso dice Hay algunos videitos Les latieron Y pues ya me sumé Estuvo chido A cabrón Al asuntacho Y pues chido Sí, sí, sí Recuerdo mucho esa anécdota De que no te llevaste propiamente la guitarra Justamente porque Por espacio O sea realmente pues tú y yo Y con el Jaime Tocamos en una banda que se llamaba Guernica Exacto Con Jesse Me corrieron por cierto Me acuerdo Jesse Eh Deseados Pero bueno Tú te corres solo Aquí en España Se corre solo Sí Este Con el Jesse Sí, por ahí estaba el Caspa También ¿No? Este En fin Este ¿Cómo se llama? Y pues nada Realmente me llevé muchas cosas O sea pues yo venía del asunto de ir tocando punk Pero pues Aquí cuando empecé a tocar eso con la jarana Porque bueno Yo estudié artes plásticas ahí en la facultad El maestro Carlos Torralba Que entonces era director del taller de grabado Ahora es director de la facultad En ese entonces se organizaban fandangos Que dirigían jikuri banda que estaba alrededor de jikuri ¿No? Y pues ahí fui aprendiendo Pero pues yo venía de esta onda rupestre O sea el rock rupestre Para mí fue como el soundtrack de mi vida ¿No? Gracias a mis hermanas Y a mi familia Y pues yo tenía ganas de hacer ese rollo Y empecé a armar este tipo de ondas ¿No? Los fantasmas que tienen Oye pero aparte de eso Sabes que me late mucho también Y que creo que nunca lo hemos platicado Aquí en La Mosca Abrellida Es que justamente Hablas de que no solamente la parte musical Sino la parte plástica ¿No? Recuerdo incluso que te trajiste de España Una pintura, un colorante Para hacer tus playeras Estas famosas playeras de los toros Que es que incluso se está acabando ¿No? Entonces a mí me late mucho Este lo que tú estás haciendo Y creo que tampoco hemos tenido la oportunidad De platicar respecto de la obra plástica Que tú haces ¿No? Me gustaría que lo comentaras ¿No? Yo recuerdo que tenías un taller apenas Este que has sufrido una serie de atracos Aquí en Jalapa Que ya ves que casi ni se da Es que esta ciudad es bella pero peligrosa Sí claro Sí desafortunadamente bueno Pues puse un taller O sea yo estoy buscando Bueno ahorita ya afortunadamente Con mis tareas y cosas Que se van añadiendo ¿No? En la vida y eso Este pues ya no hay pedo Ya puedo volver a verlo de mi taller y tal Pero sí lo puse en un lugar Que no vale la pena recordarlo mucho La verdad esa banda Pero bueno Este Ahí estuvimos un ratito Me acuerdo que lo inauguramos El día que se murió David Bowie Ah David Bowie Se inauguró por A y no sé qué Estuvo chido No la pasamos bien Pero de repente Compañeros O sea un centro cultural Pues va más allá de No debería ser Debería ser intocable Sí y bueno Pasaron ciertas cosas No sé qué Y pues ya dejé Entonces ahorita Estamos por abrir otro nuevo espacio ¿No? Ahí donde estoy trabajando Que es en el Instituto Down Y pues ahí vamos a estar haciendo Que también hay otro programa Con Jaime ahí Sí y pues parte de la obra Pues va de eso ¿No? O sea el trabajar Es producir Y este Ahorita pues voy más En un proyecto de intervención artística Con una población Este específica ¿No? Y pues Mientras lo que salga Con la Con cultura errante Y Y tocando ahí poquillo A poco A ver qué tal Dentro de ocho días Ojalá banda Este Se puedan sumar Y todo el rollo Vamos a estar en Orizaba En el Hotel Trueba Y pues ahí vamos a estar tocando En relación A otra A otro colectivo Que se llama La Retaguardia Que aquí estoy haciendo El El comercial Está muy chido Este Pues con La Retaguardia Y con Cultura Errante Pues ahí nos pueden encontrar En toda la red Es con lo que te pagan las dos Con eso sobre Con eso la armo un cabrón Ay Me falta pagar el gas Esta vez Pero pues Oye pues este Pues yo creo que Vamos a lo que A lo que importa el programa ¿No? No para darle pie al Thor Y Y por ahí la banda de Regordet Va a pasar por ahí Y pues chido Que buena onda Ojalá Pues nos vemos El próximo año también Y pues a cotorrearle ¿No? Hay que seguir A ver cuántos programas Más llevamos Vamos a hacer ahorita La colocación del micrófono Para el amplificador de Thor Me dice El floor manager Sí Ah perfecto Entonces ahorita Voy a desconectar esto Lo voy a bajar Y te lo paso Sobre la Onda esta Chido Pues mientras el Arturo Pues ahí les paso Que dentro de ocho días Vamos a estar tocando Y bueno Yo soy Miguel Malsón Nos pueden encontrar Dentro del mismo Cultura Errante Y estamos haciendo Algunos videos Este video va a estar ahí Trepado Así que Este Pues todo liso ¿No? Vamos Bueno Nos vamos a echar una rolita Que por ahí ya anda sonando En las redes Se llama Este Construyendo sombras A propósito de una instalación Que hice hace mucho Mucho tiempo Pero es una rolita Que sí me la Me la tengo que tocar En la guitarra No me la hacen la jarana Y este Y pues aprovecho Con esta guitarra Que le agradezco Realmente a mi familia Por ahora sí que Contribuir y fomentar A mi caos Entonces este Pues aquí vamos a tocar Y con el fondo del señor Ya Empezamos Construyendo sombras No recuerdo El camino No sé cuándo Lo tomé El tiempo No se detiene Para en este amargo tren Para en el macabro tren La frontera de tus recuerdos Esta noche cruzaré Y con los ánimos Casi muertos Un suspiro Alcanzaré A decir Construyendo sombras Y nada mejor Que hacer 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 Tú y yo somos Libros abiertos Solo nos falta Aprender a leer Compartimos Compartimos Ciertos Sentimientos Y el color De la sangre Bajo La piel Construyendo sombras Y nada mejor Que hacer 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 Construyendo sombras Una rola Que es bastante Nueva La verdad Ni nombre Ni nombre Ni nombre Tiene Ah de verdad Oigan Banda Por favor Apoyen espacios Como obra negra Realmente es un espacio Muy chido Una alternativa Dentro de la ciudad Como decíamos antes Con el Arturo Es una ciudad bella Pero peligrosa Pero yo creo que La peligrosidad Se la podemos ir Nosotros mismos Nosotras mismas Pues tratando De hacerla para allá Con nuestro ímpetu Nuestra cultura Y nuestra educación Hace poco Estuvieron aquí Un grupo de chavas Cantautoras Y un vato El Ricardo Peña Que es el único Conozco Las otras chavas No tengo el placer De conocerlas Bueno ya ahora Ya por el concierto anterior Pero fue un concierto De poca madre Realmente De esas cosas Que tienen que venir a ver Casi que obligado Porque es algo Que se está produciendo En este punto neurálgico En el que estamos viviendo Y es con muy buena calidad Y un nivel chingón Así que por favor Gente no desperdicien Este rollo Y ahí les va esta rolita Que se llama Deja Y que tal vez Les recordará Algún gobernador Que lo anda buscando En la Interpol Deja de engañar Deja de mentir Y de cabulear No seas gandalla Para de robar Y de delinquir Y de agandallar El pensamiento Y las razones Se vienen los rumores De guerra sin sabores Actuando los actores Y las actrices También Jugando con la fe Y dando de traspiés Tomando un tentempié Percibo los colores Deja de engañar Deja de mentir Y de cabulear Y de cabulear Y de cabulear No seas gandalla Pare de robar Pare de sufrir En el ancho mar En el ancho mar En el ancho mar Te bailo un buscapié 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 Muchas gracias Muchas gracias Fue Miguel Banzón Un privilegio Un honor Conocerlo Un gran carnal Un gran músico Un gran Sensibilidad De la música Jalapeña Lo que dijo Es totalmente cierto Somos víctimas No Somos víctimas Y tenemos que Decirlo así De los gobiernos pasados Y bueno Tenemos que cambiar Esta forma de pensar Y como Creo que con el arte Es la mejor manera Entonces este Creo que pasamos Con El buen Torribera Todavía no Me dice Jaime Entonces bueno Voy a esperar A que venga Jaime Exactamente Ok Bueno lo que si quiero aclarar Es que en el transcurso De los programas De los dos años Este He sentido Hacia mi persona Una cuestión así Como de Este De No 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 Como de una cuestión Este Algo Que no soy Como Si no o sea Lo quiero dejar claro Que el personaje O sea que Que no se dice de mi Es solo un personaje Creado para El programa de la mosca Si si claro Me han preguntado Oye porque eres tan Desmadroso Y no bueno No pues es un personaje Eso prácticamente Exactamente Nada más que el pinche Dramaturgo Es muy malo El personaje Te salió muy feo Bueno no no Este Torri Es así como Más al final Yo creo que ahora Deberíamos de platicar Un poco con nuestros amigos De Regordet Cabaret Para Porque ellos inician Su Su este Temporada Ya Como te dije hace rato El 14 de Febrero Y este Y bueno pues Yo creo que vale la pena Venir a ver aquí Unas buenas funciones De teatro Ya ellos ahorita Nos explicarán También Pues si tienen a bien Si tienen demasiada Este Pues perversión Pueden entrar al canal Y buscar ahí una entrevista Que hicimos un programa Especial con ellos En el cual incluso Hubo sketches ¿Verdad? Este en vivo Y todo Estuvo bien chido Este Y ahí Empezó una racha Un poco extraña Porque de ahí Agarramos casi Puro gente de teatro ¿Verdad? Hicimos como Tres o cuatro programas Con gente de teatro Así como Como que estuvo chido ¿No? También porque casi Nunca habíamos tenido Gente o banda de teatro Más un puro músico Incluso el último programa Que se hizo fue con Los Titiriteros ¿No? Aquí en el telón Justamente Donde está Ah si es cierto ¿Verdad? Si, si No sé cómo ibas Pero Yo ni estaba No, si, si, si Cierto El último fue En el telón Entonces pues No sé cómo ven Si aprovechamos Y suben de una vez Y este Y cotorreamos Acerca de De lo que van a presentar Próximamente ¿Cómo ves? Yo creo que te dejo Con ellos Para que los entrevistes Porque no vamos a caber Los dos ¿No? No, si Cabemos todo Ah bueno Si no me hago un ladito Y este Hasta para acá Y los que se queden Oye Tor Si está llegando La señal Si Eso Así que Si está grabando Acá Yo creo que es más viable Si lo sacamos Y quitamos De Las cestas ¿No? Porque así es más fácil Pasarnos el nico La canilla Si 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 Se mueve El El Que si 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 Está grabando Pues Que Se mueve No pues O sea Bueno Si se ven Los picos Es que hace rato Estaba muy bajito ¿Si? Bueno Se mueve bien Caral Se mueve bien Loco Clávate Clávate Si No va Te dije que no tomaras ese ajito antes de venir, ese ajo. Oye, buena onda, que estamos otra vez aquí con ustedes, ¿verdad? En su espacio, en el espacio, digamos, oficial de Regordet Cabaret. Pues cuéntenos, inician próximamente la nueva temporada, por favor. Sí, así es. Pues ustedes nos vieron realmente iniciando el proyecto hace unos meses y la verdad que también nos sirvió bastante como para impulsar todavía más el proyecto desde aquella ocasión porque, bueno, tuvimos la oportunidad de charlar y también uno se va con preguntas. Entonces, pues sí, iniciamos temporada el 14 de febrero, vamos a estar… Esperen, me saco el acordeón. No venía preparada, pero… Sí, de hecho, hasta diciembre, programación. Llenos totales. Ah, bueno, permítame, presento a Ricardo, que es también un integrante. ¿Cómo están todos? Ahí estoy, mucho mejor. Sí, sí, sí. Ricardo es un integrante también de Regordet Cabaret y me faltan otras dos chicas y un chique. Un chiquera. Lástima que no está aquí, un personaje muy exótico. Entonces, sí, arrancamos el 14, bueno, vamos a estar 14, 15, 16 y 23 en horario de 7 y media y 17, 18, 19, 24 y 25 a las 8 de la noche. Esas son como las fechas y los horarios en los que nos vamos a estar presentando aquí en Obra Negra. Así es, bueno, como le estaba diciendo Andrea, la obra se llama Cuatsimiro. Es una obra original de Andrea. Bueno, esto salió de un taller de cabaret que tomamos ella y yo en el Instituto Federal. Un montaje que se hizo en el Foro Shakespeare. Y de ahí tomamos estos personajes que nosotros creamos. y se nos hizo importante, bueno, nos gustaron tanto, bueno, al menos a mí me gustó mucho y decidimos hacer como un, bueno, ella hizo una obra completa y el mío está en proceso de creación para, ahorita es un sketch, pero sí retoma todo esto de la carpa, del teatro de revista, este género mexicano que es el cabaret mexicano, cabaret político mexicano, que ahorita está creciendo mucho. Aquí en Jalapa, pues no hay, bueno, hay pocas personas que lo hacen como debe de ser, pues. Bueno, es relativo, pero sí es poco producido aquí en la ciudad de Jalapa. Y bueno, creo que no hemos hablado de qué son los personajes. Bueno, ahorita que estabas mencionándose de la revista política, yo recuerdo al famosísimo Palillo, que fue, no sé, yo realmente de teatro no sé mucho, conozco algunos teatreros, yo desde chiquito fui muy teatrero, pero sigo siendo, pero específicamente sí recuerdo a Palillo, que era de aquellos emblemáticos personajes que, pues sí, estaba todo el tiempo con el escarnio sobre la política mexicana. Habiendo en este estado de Veracruz, Héctor Suárez, no hay todas estas personas, pero habiendo en el estado de Veracruz, sobre todo en el gobierno anterior, tanto personajazo, no podría ser, tanto material de dónde cortar, creo que se estaban tardando, es muy bueno saber que ahora ya hay gente tratando de, realmente de acopiar todo ese material que sería incalculable, de invaluable por sí mismo. Sí. Y bueno, qué bueno, enhorabuena. Lo que creo que no hemos dicho es el lugar donde se encuentra ubicado Obra Negra, creo que sería importante para que la gente que pueda venir, pues lo sepa, si es que si nos lo pudieran comentar, por favor. Sí, bueno, Obra Negra, está ubicado en Calle de la Rosa, número 91, también la calle la conocen como Carlos Méndez Alcalde, así también la van a encontrar, y bueno, la referencia es, ¿dónde era antes Manos Veracruzanas? ¿Sí se puede decir? Sí, claro, no, no. O la Carpa de Oseransky, justo enfrente está una calle empedrada, muy bonita, y en la esquina está la Biblioteca Panamericana, es esa calle, y hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, cuando sientan que ya no llegaron, van a llegar, y está Obra Negra. Está chido. Unos cuantos minutos caminando nada más de Ignacio de la Llave. Perfecto, perfecto. Oye, pues sí, ahora, ¿por qué no nos comentas de los personajes? Como les decía, el programa pasado, pues incluso hasta los presentaron en vivo, pero nunca está de más, ¿no?, recordar, o saber más de los personajes, porque igual hay personas que no vieron el programa pasado, ¿no? Sí. Pues el espectáculo estelar es Quatsimiro, él es el hijo de Quasimodo y Lupita Jones, es una sátira que aborda el tema de la belleza, tanto los estereotipos generados por la mercadotecnia, como la belleza interior que tiene que ver con la autoaceptación y el amor propio. Entonces, Quatsimiro, en este caso, es el hijo de estos dos personajes que ya en sí son un contraste y él durante toda la obra va a decidir una cosa, si operarse o no, bueno, someterse a una cirugía plástica reconstructiva el día de su cumpleaños y, bueno, realmente durante la obra vamos a ver qué es lo que sucede con él, el gran dilema en el que va a estar y, bueno, durante el show, como bien lo es el cabaret, hay diferentes intervenciones musicales, hay un… siempre es contacto directo con el público, entonces el público en este caso es sumamente importante, generando siempre un diálogo a través de la risa. Y además, antes del espectáculo, tenemos dos sketchs, como bien lo dices, retomando un poco lo de la carpa y esta onda de palillo, hay dos sketchs que aquí Ricardo nos va a platicar qué onda. Bueno, mi personaje se llama Barbecue, es una niña que tiene 14 años que viene de Actopan, es originaria de Actopan, fuera de Actopan, ¿no? tierra nacional de la barbacoa de Hoyo, y pues ella trabaja de mesera, lleva mucho tiempo, sus papás tienen muchos restaurantes de barbacoa, entonces, pues ella llega aquí a Jalapa en busca de cumplir su sueño de ser actriz y de ser cantante. Es meramente introductorio, es un sketch cómico que tiene la función de calentar al público, ¿no? Es este, hay interacción con, bueno, o sea, calentar me refiero, este, es barbecue, por Dios. En algo tenía que acabar. Pero está muy bonito, este, es un personaje muy tierno, es este, es una chica, pues, medio, como que es una niña que quiere que la vean todos, ¿no? Que está como disponible y vive para el show business, pero... Como Carlos Salinas. Ándale. No, si crees, es para ellos. Pero, este, está, es cómico completamente, y también está Paulina, que es este, el otro sketch, que se llama Oliva Olivo, adicta a un hombre, que lo interpreta Paulina Guisa, y ella retomó esta idea de, de las mujeres, ¿no? Que, que les gustan estas relaciones destructivas, que les gusta, este, aferrarse a un hombre, ¿no? Por, hasta que, pues, ni quiere entrar en razón, pero, pues, a la vez, pues, no puede, no está en el podio de un grupo de alcohólicos anónimos, y, pues, ella quiere compartir su experiencia. O varios que yo conozco. Como, digo, no sé si aquí hay alguno, pero... Esa es la, la idea, ¿no? Básicamente, es invitar a la reflexión, a que la gente, a lo mejor no se ve identificada, pero que le llegue el mensaje, ¿no? Y ya después diga, ay, como que me estará pasando a mí, o, o deberé cambiar algo de mi forma de pensar, o, no sé, a lo mejor se ven reflejados y les genera un cambio, ¿no? Esa es la otra de las... O no, puede ser. Y esos son los sketches que estamos teniendo por ahora, que abren el espectáculo de Quatsimiro, que, pues, ya es una obra más completa. Bueno, ya es, ¿cuánto dura como una hora, no, amiga? 40, 45 minutos, y, este, pues, está muy, muy padre, ¿no? Mira, pues, yo creo que, 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 que bueno que se den esos espacios, la mayoría de gente... Ah, está muy débil. Bueno, nosotros siempre organizamos las cosas también. En fin, este, te decía, ¿no?, que a diferencia del cine, al que puedes acudir en cualquier momento y luego después puedes comprar la película y todo lo demás, el teatro es en vivo, y yo creo que el teatro hay que disfrutarlo y que hay que conocerlo, y la verdad es que aquí en Jalapa se da buen teatro, entonces creo que habría que hacer una especie de campaña también para que la gente acude al teatro. A veces las personas creen que es caro ir al teatro, ¿no? En realidad creo que es mucho más caro ir a una función de cine donde las palomitas cuestan, creo que, 550 pesos, ¿no? Entonces, este, las compras en tandas, ¿no? Vas pagando, entonces, pero el teatro creo que no. Creo que, creo que en el teatro, este, se da más el 4D que en la propia, este, pantalla, ¿no? Y no es tan caro, entonces yo creo que, este, vale la pena, ¿no? Yo creo que vamos a estar muy en contacto con ustedes, incluso a lo mejor vamos después a una obra de teatro o a lo mejor salimos en una obra de teatro, pero estaría muy padre que, bueno, pues que esto continuara. Cuenten con nosotros para eso. Yo creo que vamos a seguir viéndonos muy seguido, ¿no? Y si Jaime no dispone a otra cosa, vamos a ver qué más vamos a hacer. Queda un poco enredado el cable. Vamos al caso para medio metro de cable. Es que nos fuimos al cine ayer, cabrón. Entonces ya. Nos gastamos el billete de la producción ahí en la nueva función de 8D, ¿no? Bueno, muy bien. Qué buena onda, ¿eh? La verdad es que, sí, como decía Arturo, eso, muchas gracias, Thor. Muchas gracias. Te has ganado otra chela. 25 pesos de cable. Sí, sí. Otra chela para el caballero, por favor. Este, creo que ya no hay, ¿verdad? Yo no sé. Trajiste tres, cabrón. Bueno. No te tomo, no te sé tomar. Bueno, este, pues eso. Qué buena onda y que ojalá que venga toda la banda, ¿no? Porque, pues, como bien comentaba Arturo, pues, hay que mantener viva la tradición ancestral del teatro, porque además es como muy, este, como que se vibra chido, ¿no? Es otro rollo, ¿no? Bueno. Aparte que el cabaret tiene en sí mismo una dinámica un poco diferente al teatro convencional, como lo decía antes. De hecho, la temporada pasada nos fue muy bien, nos fue muy bien con el público, lo recibió bastante bien. Estábamos un poco temerosos porque el espacio realmente apenas está empezando, así de a ver si le cae la banda y eso, pero me pareció que lo recibieron bastante bien. Y aparte el espacio se presta a tener dinámicas diferentes, entonces no es propiamente a nivel arquitectónico un teatro, entonces eso también nos permite explorar y jugar y proponer todo el tiempo. Y sí, es un show completo, es un show completo y hay variedad. Sí, claro que, creo que fue con los chavos estos de este perro está enroscado, que comentábamos, que ya ves que su espacio te atrae, es muy pequeño, y comentábamos que precisamente es posible que esa limitación espacial te haga experimentar con, digamos, tu cuerpo, con este mismo texto, no sé, explorar otras posibilidades más allá de lo material o de los recursos con los que se cuentan materiales, ¿no? Sí, como dices, es como ampliar el registro de lo que podrías ver a primera vista, pero después te das cuenta de que hay miles de posibilidades y eso también es parte del cabaret, es parte del cabaret. Y bueno, antes no he mencionado a los demás integrantes que no están presentes, ¿murieron? No. No, 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 no. Ay, ya, está Grecia Melo, Grecia Melo es parte del equipo, que también es parte, ese perro está enroscado, y es Ketsiri, es Ketsiri, ah, porque no mencioné que el único amigo de Quatsi es su tablet, que se llama Ketsiri, bueno, es interpretada por Grecia, y también está Paulina Guisa, y Daniel, Daniel Teodoro, que es aquí el señor que nos recibe el día de hoy, el señor productor, también... ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, te animas en un ratito. Ay, bueno, y también está, bueno, ahorita se acaba de integrar un nuevo chico, Carlos Corzo, y pues ahorita somos los que conformamos Regordet Cabaretto. ¡Uh! Y muchas cosas. Eso, muy bien, bueno, yo en todas mis incursiones teatrales siempre fui sombra que pasa, árbol, fuiste árbol todo el tiempo. Un día fui árbol, pero lo mío era sombra que pasa. Primero fue árbol, luego raíz. Sí, ya mi máxima exploración teatral fue que un día pasé de izquierda a derecha, en lugar de derecha a izquierda, ¿no? Pero ese fue mi máximo triunfo en el escenario. Claro. Eso, muy bien. Oye, bueno, gracias por haber estado aquí con nosotros, y que la banda se dé una vuelta acá por Obra Negra, de todos modos ahí lo vamos a estar poniendo cada ratito en el Face. Sí, sí, ya vamos a ser hermanos de propósito. Exactamente, ¿no? Este, ¿cómo dicen? Cultivar a todo eso. Yo lo tiré a un chorro fascista. Bueno, este, yo creo que en un minuto, en un momento más, yo veo que Thor ya no sé qué está haciendo, calistenia, ¿no? Sí, calistenia de calentamiento. ¿Quién sabe qué se está retorciendo ahí? Yo veo que va bien. Algo le dieron. Sí, sí, ya le pica por estar acá arriba, entonces, este... Vamos a hacer, este, no sé, pues es que no hay forma de hacer una pausa, ¿no? No, porque aparte, este, como se han dado cuenta, no organizamos nada, ni planeamos nada, todo sale... Así en crudo, ¿no? En crudo, en vivo, ¿no? Entonces, este, algo se nos ocurrirá, no sé, este... En lo que torce... En lo que torce contorsiona. Se contorsiona, se acaba de rascar lo que se tenga que rascar y sube al escenario, ¿no? Exacto. Bueno, muchachos, vamos a tener que usted bajarse, atravesándose así a lo valiente, porque no hay forma de hacer una pausa y se nos olvidó el telón, así que... Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Invítenos a todas las obras que tengan, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando quieran. Yo me voy a sentar porque yo estoy viejo y cansado, ¿no? Y reumático, además, ¿no? Y reumático. Siéntate, por favor, estás en tu... No, lo que pasa es que ese lugar es... Ah, no, el lugar que estás ocupando tú es el de Tor, yo sí me puedo sentar, ¿no? Es el de Tor, pero pues ya Tor ya agarró la chela, entonces, bueno... Ah, bueno, sí, está muy padre todo esto, ¿qué te iba a decir? Oye, bueno, pues rápidamente, vamos a repetir eso de qué buena onda que estamos, no sé ni cómo, pero llegando a dos años, casi el último año fue puro video y, bueno, pues gracias a Miguel que casi nunca se ve, pero siempre está aquí presente, ¿no? Con nosotros, siempre es el que está echando las... La video grabada, ¿no? Y entonces, bueno, pues gracias, la verdad también es impresionante cómo el video atrae a la gente muy cabrón, ¿no? Entran a algunos videos que hemos hecho ahí, 22 mil visitas y cosas así, y tú dices, chale, ¿por qué, cabrón? ¿Qué no tiene nada que hacer o qué? Pero, pero en fin, y bueno, ahorita además te tienes que aventar el pasito perrón que habías prometido. No, yo, me obligaron. No, 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 tú dijiste. No, o sea, a lo mejor al rato, ¿no? Pero ya en la fiesta, en el after que le llaman. Oye, de veras, iba a venir alguien y me habló y preguntó y nunca llegó, ¿verdad? Yo creo que no, no llegaba. Por eso... Ah, no, perfecto. O sea, qué, pues si no es posada, cabrón, no, o sea, llegaba a pedir. Bueno, a menos que llegue con algo, cabrón. Pues sí, bueno, pues sí, ¿no? Dile que hay uno de 49 baros ahí en Allende, ¿no? Se puede quedar, cabrón. Oye, ¿no te quedas tú? Renato Tronco. Era de Renato Tronco, o sea, sé. A poco, sí. Bueno, es que ahí era un lugar que decía Tronco, supongo que era él, ¿no? Pero este... Oye, deberíamos de ir a ese lugar a transmitir. Usted puede entrar, quién sabe si salga, ¿no? Sí, cabrón, sí, porque son 49 pesos, este, como una especie de... Estaría chingón, te voy a admitir acostados. ¡No soy! ¿Qué pasó? Cada quien en su cátere, güey. Ah, no, no, quién sabe. Sí, pues tú le doles... Ahí si no le entro. Te invitan a dormir y ya... Quieres cenar jamón, ¿no? Y te pasa la otra cama. Oye, bueno, este, ¿qué te iba a decir? Es importante que platiquemos que más adelante va a haber una entrevista con, este, Luis Barria, ¿no? Oye, de veras, sí siento que bueno que lo comentaste. Es más, hay dos. Ah, dos. Porque ya habíamos dicho en un programa anterior que... Se editaron dos nuevos libros, el de Luis y el de la maestra Rosalba Pérez Pliego. Pues, no, ya lleva varios publicados, pero es un gran poeta y la forma, el trabajo que presenta ahora es muy, muy bueno. Como basado en... o inspirado, no sé cómo podría decirle, porque se me olvida la palabra correcta. Entonces, voy a usar las más guarras. No, tampoco, tampoco. Este, en la poesía náhuatl, ¿no? Ah, o sea, no está el náhuatl, no, pero sino con esa forma de construir la poesía, no, con colores. Hubiera estado bueno que viniera Javier, Javier Ahumada, para que practicara al respecto. Javier Ahumada es el que tenía que venir, pero pues ya sabes, ¿no? Cuando dijo, ya voy, llevaba tres. Entonces... Tres días. Tres Caguama. Tres Caguama. No, eso es este... Yo no sé qué horas trabaja. Pero bueno, sí, es el 22 la presentación del libro de Luis. Antes estará la entrevista. Y el 21 de agosto hay una lectura de poesía también ahí en el... ¿Cómo te llaman? En la Galería de Arte Contemporáneo. Va a leer la maestra que te digo y un poeta que escribe en la agua. Ahorita que ahorita que estás hablando de entrevistas, creo que nunca hemos comentado que quien quiera ser entrevistado, ¿verdad? Desde que nomás se dirija a la página de la Mosca Brillit, que nos diga, nosotros vamos. ¿Qué pedimos? Nada. ¿Chilatole de panza? Chinatolitos, lo de siempre, cuatro o cinco caguamitas pa'l bajón. Y es que luego si no le das chupe a la banda, no, no, o sea, no se suelta, cabrón. ¿Sabes qué pasa siempre? Que todo el mundo empieza así, y se empiezan a aprender cuando decimos, bueno, ya en diez minutos nos despedimos. Y ahorita empiezan a hablar y hablar y hablar. Y te rebacan. Sí, te arrebatan hasta el aparato, ¿no? Ay, sí, no, sí. Entonces, pues, unos pulques para que se les quite lo tímido, ¿no? Sale, pues. Entonces, ¿qué haremos? Pasamos con Thorrever. Pasamos ya directo con Thor, ¿no? Porque además, nada más nos dio para pagar hora y media. Para pagarle cuatro canciones. No, en realidad, este, en realidad a mí me gusta mucho cómo toca el Thor. No, cómo toca, cabrón. Por eso. Lo conozco hace mucho tiempo y no. ¿Y eso qué? No, me gusta la canción, es. Pero sí, la verdad es que con poco tiempo le pedimos a Thorre Rivera que nos apoyara con este programa. Y la verdad es como… Dos años. De hecho, hicimos el programa después de dos años porque nos dijo que hasta después de dos años nos podía por la agenda apretada. Deja checo mi agenda y apenas contestó ayer. Pero no, la verdad es que es un privilegio, la verdad es que es un privilegio, la verdad es que cometimos la falta y queremos hacer las correspondientes disculpas públicas porque le dijimos con mucho tiempo, sin embargo, sabe que es un programa de alto rating y dijo, no, pues no me lo puedo perder, cabrón. Entonces, bueno, adelante, ¿no? De aquí a… O sea, más agradecido de nosotros está él con nosotros, supongo, ¿no? De aquí a MTV Productions. No, no, la verdad, muchas gracias a Thor por venir. Igual que a Miguel, la verdad es que dos grandes talentos de la capital del estado de Veracruz. Aquí en Veracruz tenemos grandes talentos, ¿no? Tenemos aquella cumbia, el negro Cucurumbé. El negrito del Guasán. Que fue por allá por España y ya regresó. ¿Cuál fue? Una gira, una gira que hubo, una gira que hubo. Es que estoy dando de lento hoy, sí, sí, sí. Pero, en fin, con los brazos ayer. El que dijo que ya venía a triunfar a Veracruz. Ya venía. Y mejor no llegó. Sácatela, David. No, que dije, no, ¿qué crees, papá? Que dice el juez que siempre… Ya perdí los poderes, hijo de… Se le ponen los poderes mágicos. Así es la vida, cabrón. Eso, muy bien. Bueno, Thor, pues ya deja de dar vueltas. Ya te veo nervioso. No tienes que ir a hacer alguna… No te anda del cuerpo. ¿Alguna necesidad? Ah, pues ve de una vez. Sí, 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 ya. Salió todo. Salió todo. No, pinches nervios. Es que el escenario está cabrón. El escenario está cabrón. Está chido. La verdad es que está chido el escenario, ¿no? Incluso hace rato lo comentaba, Thor lo comentaba. Dice, no, ya se falta un lugar así, chido, buena onda, donde hubiera chance de estar tocando música y todo, ¿no? Es que te parece si le pasas de una vez para que platiquemos de una vez porque vas a empezar a tocar y ya luego… Ya ves que nosotros, cuando ustedes tocan, nosotros… Tomamos. No, bueno, tú y yo, pero… Pero sí está chido que hagas la remembranza de lo que estabas diciendo, que te parecía un lugar interesante, que ojalá hubiera más lugares como estos como para poder tocar. A ver si me acuerdo, ¿no? Eso fue hace cinco chelas, cara. Pero bueno, así es la cosa. Vamos a ir instalando este micrófono que es para la guitarra. Entiendo, ¿verdad? El otro es para la voz. Y creo que es el único programa tan desorganizado que puede haber en el mundo, pero le echamos muchas ganas, ¿no? Y ya ahorita que doble esta y te va a llegar directamente… Oye, qué chingones las pastillas. ¿Las de arriba qué son? ¿Saymore? ¿Qué son? ¿Qué son? Ah, pero o sea, las pasaste de tu anterior guitarra de esta ahora, qué chido, ¿no? Ah, saludos al gran Norberto, me lo acaban de encontrar ahí en la calle de Álamo, ¿no? Ahí vive el buen Norberto. Entonces, este… Pues es el que grababa, ¿no? La música, el rock de esa época de los noventas, ¿no? Le grabó a los amorfos, le grabó a… Creo que a los dibujos animados, nos grabó a nosotros como Aleaciones. Aleaciones. Jaime también por ahí algo de derecho, ¿no? Porque estaba en todas partes. Ah, este, no voy a trabajar. Ah, sí, también. Laconete, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Bueno, no me acuerdo. En fin. Entonces, él fue el que se las puso. O sea, me dijo, van a grabar, pues mejor a tu guitarra, ¿no? Algo decente. Y ya él nos compró las pastillas y a Rubén y a mí. Entonces, las tengo desde ese tiempo y… Perfecto. ¿Cuánto tiempo es? Veinte años. Sí, fácil, veinte años, ¿no? Un poco menos, pero sí. Sería bueno, ¿no? Mi Tor, hacer un programa ahí en el estudio de grabación de Norberto. Sí. Invitar, ¿sabes qué sería padre? Ahorita que empezamos a hablar técnicamente de los aditamentos de la guitarra, invitar a mucha gente que se formó ahí con él. Yo me la pasaba, a veces no llegaba a mi casa y entonces iba a su casa y me la pasaba dándole lata a Norberto queriendo aprender un poco de todo lo que él sabe, ¿no? Entonces, este… Sí, pláticas interminables de guitarras. ¿Te acuerdas que había un mítico pizarrón donde anotaba a la gente que le llevaba las guitarras para que les hiciera las reparaciones, anotaba la venta de un pedalito, ¿no? Las revistas Play Guitar eran unas cosas chidas. Y entonces, bueno, creo que sería un buen programa, ¿no? Sí, estaría bien chido invitar a Norberto. Pues va, pues vamos a aprovechar que tenemos aquí, no vamos a gastar más tiempo en eso. Voy a doblar el micrófono hacia la guitarra, hacia el amplificador, perdón. Bueno, estamos acá en Cultura Errant, en Obra Negra, me late el nombre y me late el lugar, está chido, ya lo decíamos, ¿verdad? Que hace falta también, ojalá que se puedan hacer toquines con bandas de rock, estaría chingón. Y pues gracias a Arturo, a Jaime, a Miguel por invitarme. Hace tiempo que, bueno, ahorita he estado como un poco, pues sí, retirado y un poco en… he estado conociendo lo que es la vida doméstica y austera, ¿no? Y está chido también. Dijera Calamaro, estoy conociendo la mañana, cuando, después de dormir un rato, en juicio. Este… ok, esta sería… Se llama Todos los Ríos. Todos los Ríos. Pe hour de la noche, debemos hacer cesena de bendiciones a Dios. Te queremos Scorpio es. Señor, faltamos a mi ser. Ha sidomingos. Gracias, Reyes. Pe año… Gloria y a Dios. Gracias, En 새로운 Dios. La más dulce medicina suele ser la más amarga El amor es como un río que nunca se estanca Y si intentas detenerlo te desbordará Porque al final todos los ríos se conectan con el mar Ahora estoy en esta barca a la deriva sin amarras Mirando levantarse el día, mirando como la vida siempre vuelve a comenzar Y mientras el sol trabaja y allá afuera la tropa marcha Yo me detengo un poco para mis sueños afinar En la noche como siempre ante mucha o poca gente Tus canciones volveré a entonar Son canciones para continuar Por aquellos silencios que tuvimos que guardar Por aquellas palabras que no supimos pronunciar Por todo aquello a lo que debimos renunciar Por todo lo bueno que aún podemos realizar ¡Gracias! 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 Si el camino te llevara a terminar En otro lugar la jornada Recuerda Lo que la vida une ya no se separa Si el camino te llevara a terminar en otro lugar la jornada Recuerda lo que la vida une ya no se separa Aunque la lejanía parezca tan real Aunque la lejanía parezca tan real Que la lejanía parezca tan real Estaba en llamas cuando me acosté 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 Entre el llanto y la risa vas Pequeño barco vas a arpar Vagabundo del Dharma Algún lugar encontrarás De un lado al otro Siempre estás Rosando el centro mismo De la verdad Una y otra vez Sin parar Sin mirar atrás Vagabundo del Karma Algún lugar encontrarás Aprendiendo a soltar Aprendes a unir Es como tejer un suéter Que no es para ti Aprendiendo a soltar Aprendes a unir Es como elevar un globo Que se ha de confundir Con el cielo Con el cielo Con el cielo Es como la historia A su alrededor una isla desierta que cada día se hace más pequeña. El hombre tiende un puente en la orilla y mira más allá de su tristeza una mascada verde que sobre el río ardiente vuela. Se dice que la emperatriz porta una lágrima de piedra ígnea. Que en las tardes de amor carnal enciende con el fuego secreto de su estrella. Prendió en su pecho ahora el relámpago de estrella. Voy a ver a cruz y en la boca del río escribo mis delirios de tormenta. Aprendiendo a soltar aprendes a unir. Es como tejer un suéter que no es para ti. Aprendiendo a soltar aprendes a unir. Es como bailar rock and roll en la casa de tu bis, de tu bis abuelo. Aprendiendo a soltar aprendes a unir. Aprendiendo a soltar aprendes a unir. Es como tejer un suéter que no es para ti. Aprendiendo a soltar aprendes a unir. 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 Tus pasos se van dentro mío Y tus pies salen a buscar oxígeno Mi boca se pierden las voces Del aire y en tu boca Que es un frestín de rosas por la tarde Al menos esto parece Desde el otro lado de la calle Por donde te pierdo Mucho antes de encontrarte ¿Qué va a pasar con esta búsqueda? Cuando lleguemos al lugar del final Recordaremos aquellas chicas que vinieron Y se van a donde van Señorita Robinson Cuando se van a donde van Pregunta el borracho ¿Qué va a pasar con esta búsqueda? ¿Qué va a pasar con esta búsqueda? Lo que la ilusión acaricia con el más grande amor Acaba irremediablemente En las garras de una realidad Indiferente Pero yo Me aferro a la emoción Y al abrazo que me diste En la vieja estación Hasta que llegue el momento De entregarle todo Al vagón de los recuerdos ¿Qué va a pasar con todo lo encontrado? ¿Será que hemos alucinado Al pasar por este sueño Que se rompe como un vaso de cristal Frente a la fuente de la vida Frente a la fuente de la vida La libertad ¿A dónde va? Señorita Robinson ¿Cuándo se va? ¿A dónde va? Pregunta Bukowski ¿En el mismo lugar? Sí, pero en diferente van ¿A dónde va? Mr. Lonesome Wolf ¿A navegar en qué ciudad? 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 Pregunta Bukowski ¿Por qué? ¡Va! Pregunta Bukowski ¿A navegar en qué ciudad? Está muy madreado ya. Está muy padre. 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 Y en la esquina me dicen que dudo demasiado. Está muy padre. 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 Para llenar. Está muy padre. Está muy padre. Está muy padre. Chido. 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 banda gracias a Obra Negra, a Daniel que no quiso pasar, a los de Regordeo Cabaret que sí quisieron pasar a Thor por supuesto, Miguel y bueno esperemos si el pasito perrón nos deja energía llegar al tercer año, porque yo ya cada vez lo veo más difícil ¿por qué? ya ves que hay un remedio que dicen que no falla aceite de hígado de abacalauta le he echado de a madre no cabrón no pasan bien la receta yo compré un kilo y me lo modo de lavativa de baño de asiento de gordo lobo ya nos van a invitar aquí como siempre salimos mal por tu culpa que raro en fin bueno Thor, muchas gracias, buena onda a ver cuando próximamente vas a tocar o quien cuéntanos todo no, ahorita más bien estoy colaborando con Plino Poissot yo te miro ah que chido oye, oye, oye perdón, perdón por la interrupción pero tenemos pendiente el programa con Plino Poissot la verdad es que nos hicieron el gran favor hace como un año que nos regalaron el disco de Plino Poissot sí, la verdad es que me gustó tanto el disco que me lo quedé ya no se los quise dar pero ahí le das un pambazo oye no, en serio sabes que este que quede patente que tenemos el pendiente con Plino Poissot ojalá sea el próximo grupo que entrevistemos ojalá sea en este mismo lugar a esta misma hora y este mismo canal y todo chido bueno lo más lo más chido sería perdón perdón que te quite la palabra amigo no, no sé pero ajá porque están ellos pueden traer su su compu y traer sus carros equipo de eso está chido no, para para su nada está chido con gobernación pero no tengo fechas ni nada ahorita bueno pero vamos a todo sí, eso sí eso es mi chamba eso sí tengo aparte tienes muy buena libros tienes muy buen material yo vi algo que hiciste en la Universidad Veracruzana platícanos de eso tenemos tiempo estuve trabajando allá en la universidad pero ¿cómo se llamó el libro este que hiciste? el último libro que diseñaste el de animales ajá ajá está muy chido pero era para Citro está no, para el Inecol está muy chido porque aparte aparte el señor de ser músico pues obviamente es diseñador y algo hay que vivir como tú o sobrevivir tampoco diseño es como que bueno de repente te quieren pagar bien o de repente sí el señor tenía que platicar un día sobre ese tema ya tendremos tiempo para hacer antes de irnos antes de irnos quisiera ver si Daniel nos hace el favor de prender un poco la luz de la muestra que hay acá pictórica si se puede para echar un paneo ya despidiéndonos y diciendo adiós para que a ver si también Miguel nos hace el favor de echarse un recorrido por la obra negra en lo que nos despedimos y pasan dos yo tuve la oportunidad de ver dos obritas que están allá sobre la barda me encantó la que está al final y bueno al rato me pongo de acuerdo con el autor porque sí para llegar a un acuerdo a un acuerdo estaría bien padre me gustó mucho esa y invitaríamos a la gente a que venía también no solamente a las obras de teatro que se muestran aquí sino a la obra que se presenta a la galería exactamente bueno luego aquí también hay exposiciones y de todo entonces dénse una vuelta a obra negra la verdad es que está bien fácil llegar y bien cerca de casi todo es como el Aleph es el lugar donde concluyen todos los puntos del universo diría José Luis Borges ese el jugador portugués bueno muchas gracias y ahí ya para finalizar entonces Miguel nos hará el favor bien chido de hacerse el recorrido paneal paneal no de ese partido ya 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 gracias buenas chido buena onda gracias a todos bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!